GANAR O GANAR GANAR O GANAR GANAR O GANAR GANAR O GANAR O GANAR Pibes Cuarentino de Villanueva enfrenta Balón de Oro de San Gil. A las 10 y 30, Categoría 98-99, Alcaldía de La Toca enfrenta Curitía. A las 11 y 30 de la mañana, Categoría 96-97, Pibes Cuarentino de Villanueva rivaliza con Balón de Oro de San Gil. A las 12 y 30 del día, Categoría 96-97, Club de San de San Gil, enfrenta Semilla Artesanía Suribe. A las 11 y 30 de la tarde, Categoría Máster, La Séptima enfrenta Profesores. A las 13 y 30 de la tarde, Categoría Máster, Montecarlo rivaliza con Financiera como Ultrasan. Domingo 22 de mayo, 7 y 30 de la mañana, Categoría 2002-2003, Club de San en frente a Cunda Quinte. A las 8 de la mañana, Veteranos, Real Santa Cruz enfrenta Industria Fibar. A las 9 y 30 de la mañana, Veteranos, Guajiro rivaliza con Libertadores. A las 11 de la mañana, Categoría Única, Hoyer Rúnez del Socorro enfrenta San Gil al 100% con Buepez. A la 1 de la tarde, Categoría 2002-2003, Alcaldía de La Toca enfrenta Semilla Artesanía Suribe. Y en la 2 de la tarde, Categoría Única, Alcaldía de La Toca rivaliza con Guarín Centro Veterinario de San Gil. El campeón de las últimas 4 versiones de la hexagonal es Aratoca, que a diferencia de otros años, presenta en esta ocasión una nómina caracterizada por jóvenes. Un equipo de la Perla Alponsa no gana en consecuencia desde hace 5 años, aspecto que cobra especial interés porque dos semifinalistas son de la ciudad. Música Música CC por Antarctica Films Argentina